Muchas son las diferencias entre el gobierno del expresidente Rafael Correa con el gobierno actual del presidente Guillermo Lazo Diferencias por ejemplo que antes se hablaba de una seguridad en la época del expresidente Correa Actualmente se habla solo de cárceles y de lo que sucede en ellas que es un tema muy delicado, muy duro y muy atroz a su vez Hay un cambio significativo, es verdad, pero a ese cambio significativo que es la revolución ciudadana a los 10 años de gobierno en este momento se lo quiere hacer sinónimo de corrupción una corrupción como nunca antes y esto es lo que vemos siempre a diario, la culpa es de Correa Sin embargo el gobierno actual que dice que estamos mejor ocurre todo lo contrario Desempleo, crisis en las cárceles, crisis estatal, crisis económica, crisis en salud, crisis en educación y un sinfín de crisis también que sería una lista interminable Voy a leerles un tuit que me llamó mucho la atención En el gobierno de Correa se hablaba de cambio de matriz energética matriz productiva, excelencia educativa hospitales nuevos, carreteras, puertos, refinerías En el gobierno de Lazo de masacres carcelarias, inseguridad, desnutrición infantil, falta de medicinas y desempleo Es una gran diferencia, ¿verdad? Y si usted quiere opinar y quiere dejar una diferencia más entre el gobierno del expresidente Correa y el presidente actual puede dejar su opinión en la caja de comentarios Nos vemos en el siguiente vídeo Con más información recuerde suscribirse, compartir este vídeo y seguirme en esta página y también activar la campana de notificaciones en el caso que se encuentre en YouTube